¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Otra más! ¡Es tu oportunidad! ¿Se acostumbra uno a esto? ¡Mira! Se coló por debajo de ese pilar No hace falta Codo arriba Mano firme Relajación Precisión, no velocidad ¡Sí! Ahora no lo pierdas ¿Chico? ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Rápido, padre! ¡Gol ¡Atreus! ¡Está frenando! ¡Atreus! ¡Atreus! ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Lo siento. ¡Atreus! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú, ayúdame. Apieta, por favor. ¡Que apietes, pierdes sangre! ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora a la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Su. No. Foucau. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. Creiza. Por aquí. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella... Ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo... Siento por tu pérdida. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo... Vivo... ...debajo. ¡Hemblee! ¡Mira! Está... ¿Es agradable? ¿Es agradable? Chico. Te lo prometo. Es inofensivo. No hará daño a nadie. No hará daño a nadie. Ponlo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien, no se lastimará Bien Descanse Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa hay una mata de aciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí Sé que eres un dios No de este reino, pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito berro amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Berro amargo No es así ¿Qué pasa? ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor No hay No hay No hay Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No... Sin mi agradecimiento ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje Luina 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 La que os sacará de este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día ¿Volveremos a verte? Tanto o tampoco como queráis Salid de aquí Vamos Este pasaje subterráneo Os devolverá el camino Hacia la montaña Usad la barca Espera Y toma esto Puedes usarlo para orientarte Y navegar por el mundo Siempre te dirigirá Hacia tus metas ¡Veo una barca! ¡Allá vamos! ¡Juego por arriba! Pesadillas Madre me hablaba de ellas No creí que existieran en la realidad ¿Pesadillas? Sí Provocan pesadillas a la gente O... Es que son una pesadilla No me acuerdo Ojalá pudiera preguntarle a ella ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No. Está muy oscuro. Entonces no toques el agua. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Lo sé. Lo que quiero decir es que esto es genial. La montaña. ¡Qué cerca estamos ya! Estamos sobre agua de mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar, el mar apesta. ¡Mira eso! ¡Es Thor! ¡Thor! ¡Dios del trueno! ¡Eso es! Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Ah. Podría ser Valdur. Valdur. Un Aesir. Hijo de Odín y de Frith. ¿Y Odín es el rey? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Tiene runas en el pecho, pero no las distingo bien. Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? ¿Verdad? ¡Beladza no vuelve! ¡Aguanta! ¡Dale! ¿Qué... es esto? Es la sangriente del mundo. Es la sangriente del mundo. Tranquilo, chico. Lo estoy. ¡Es genial! ¡Lo estoy! ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! Ha sido... Ha sido increíble. Espera. Hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba ahí esa playa. ¿La ves? Esa es la montaña. Mira. Ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí. En la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabe?